Un saludo a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Bloqueo Directo, bienvenidos a la sección de Hablando del Madrid, en la que hablamos del Real Madrid de baloncesto y es que, tras mucho tiempo, vamos a comentar un hat-trick de victorias porque el Real Madrid la verdad es que está volviendo a mostrar un gran nivel y este Madrid, de hecho, un Mateo, parece que coge vuelo. Pablo, míster, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Gran semana para el Real Madrid y baloncesto. Y lo que puede llegar. Te lo iba a decir justo y puede empezar la siguiente muy pero que muy bien porque, bueno, luego os comentaremos una noticia que ha salido justo hace unas horas antes de empezar a grabar esto. Ya sabéis que grabamos esto lunes por la tarde, noche, para que el martes lo tengáis bien calentito en las pantallas y podáis ver lo que ha hecho el Real Madrid de baloncesto esta semana. Vamos a comenzar, míster, si quieres, con el partido de la jornada 9 de Euroliga, 22 de noviembre de 2022. Ese Valencia, básquet 73, Real Madrid 80. Un partido, míster, en el que el Real Madrid dominó el rebote. Sí que es verdad que volvió a mostrar una de sus características más importantes, pero sí que es verdad que tuvo solamente un 21,4% en tiros de tres. El Madrid estuvo muy fallón pero sacó garra, sacó carácter y se llevó esa victoria de Euroliga en una cancha tan difícil como la Fuente de San Luis. Bueno, no fue un partido muy vistoso, pero el Madrid cuando no está fino en ataque está defendiendo muy bien y nos retrotraemos también al partido de ayer, que estrujó en defensa al Betis. En Valencia hizo lo mismo, el partido contra el Partizan no tuvo nada que ver, pero sí que el Real Madrid parece que ya va engranando el equipo y cada vez tiene pinta de que se está encontrando el camino hacia lo que tiene que hacer el Madrid, que es competir por todos los títulos, por lo menos estar en todas las finales. Sí, además, no sé si estarás de acuerdo conmigo, míster, que estamos viendo ya los primeros roles bastante identificados, ¿no? Un deck que parece el comodín cuando la cosa va mal, Tabárez y Poirier haciendo unos partidos increíbles los dos, eso da mucha seguridad en el 5, la energía de él y John Ndiaye en muchos momentos de partido, la manita de Peter Cornelie, un musa puramente anotador y las rachas de jugadores como Cosser y Gesson ya, definen ya cada vez más claro lo que va a ser y lo que está siendo ya este Real Madrid de baloncesto que yo creo que tiene, no sé si estarás conmigo, mucho margen de mejor aún. Hombre, sí, aún estamos en noviembre. Lo que hemos visto esta semana es el nuevo base que ha fichado el Real Madrid, que se llama Edi Tabárez, con dos partidos, con seis asistencias. Eso es. El de Valencia y el de ayer, seis asistencias de Edi Tabárez, pues cuando se decía que el Madrid metía el balón en el poste bajo y para a partir de ahí generar juego, pues los resultados se van viendo. Yo ya te decía que Chus Mateo estaba con el buen camino, tú querías ver al aso de vuelta, pero bueno, no pasa nada, te lo vas a traer. Bueno, pues parece que lo que pretendía Chus Mateo se está dando y Edi Tabárez está generando muchísimo juego desde el poste. Entonces, el Madrid está creciendo y Edi Tabárez también en el aspecto generador de juego. A lo mejor ya no es tan importante en el juego ofensivo del Real Madrid como lo era el año pasado, cuando no había tanto talento por fuera, pero este año hay tantas opciones que se está dedicando a generar juego para que los exteriores tengan buenas situaciones de tiro. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Además, parece que sí que se ve ahora claro que este tiempo en el que el Real Madrid no ha estado tan fluido, pues era un poco para que el equipo se adaptase a lo que le estaba pidiendo Chus Mateo. Y oye, la verdad es que este Real Madrid sobre todo da gusto verlo jugar y por fin ya nos brinda algo de regularidad porque es lo que le está faltando al equipo de Chus Mateo. Destacar Dek con 16 puntos y 10 rebotes, gran partido del argentino, otro más. Y Sanamusa, 28 puntos, 10 de 3 en tiros de 2 con 6 rebotes, que la verdad es que penetró muchísimo y muy bien. También rompió muchas veces la cabeza y el esquema de Alex Mumbrú. Y oye, también destacar por parte de Valencia el partidazo de San Van Rossum con 17 puntos, perdón, y 5 de 8 en triples. San Van Rossum siempre ha tenido muy buena mano y lo demostró en el partido del martes. Con esta victoria, el Real Madrid se colocaba 6-3 en Euroliga. Vamos al partido de la jornada, sobre todo a nivel de espectador promedio y visualmente. Ese Real Madrid 105 para el Zan 97. Un partido sin defensa, un partido en el que el primer cuarto acabó 32-40 a favor del equipo de Belgrado y un partido en el que el Madrid mostró la otra cara de la moneda, ¿no? La parte de que si le vas a meter puntos, él te puede meter más y tampoco con un 50% en tiros de 3, la verdad es que el Real Madrid ofensivamente fue una máquina. Bueno, 32-40 es muy bueno para el público, pero seguro que el entrenador no estaba contento. Totalmente. Y más, no solo Chur Mateo, sino... Obradovich estaría muy contento, pero conociendo a Obradovich que le meta 32 puntos en un cuarto tampoco le gusta nada. Pero bueno, 40 me parece excesivo. Eso es simplemente un cuarto en el que no se defendió absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que este año el Real Madrid sí que puede seguir un ritmo anotador muy alto. Y puede ajustar en defensa para impedir que el rival pueda mantener ese ritmo anotador porque es, en primer lugar, casi insoportable para el que lo sufre y casi imposible de mantener para el que lo tiene. O sea, no. El Partizal no iba a acabar con 160 puntos. Entonces, mejorar la defensa no era muy difícil y en el ataque, pues, en Madrid estaba bien, simplemente tenía que mejorar atrás. Bueno, 105-97, muy bueno para el espectador, pero seguro que ninguno de los dos entrenadores estuvo muy contento con la labor defensiva de su equipo. Pero bueno, se demuestra que este año el Real Madrid tiene mucha dinamita porque Musa, bueno, ayer estuvo por debajo de lo habitual, pero siempre cumple en Valencia. Volvió a hacer un partido como el de Milán con más de 30 de valoración. MVP de la jornada creo que fue, ¿no? Pues, demostrando que también Europa puede ser diferencial. En los que pocas dudas que había de que era un jugador de un talento superior y cómo adotaría su rol en el Real Madrid, pues, ya está más que adaptado. Y Gerson ya, cuando tiene el día, estamos hablando de que falta Yabuzel, no estamos hablando de eso. ¿Qué se nos olvida? El año pasado era un jugador imprescindible. Cuando faltaba Yabuzel, Madrid tenía un agujero bastante importante. Este año parece que... Estamos hablando de que Rudi aún no jugó. Hanga jugó uno o dos partidos, se ha lesionado. Yabuzel está lesionado, va a estar un buen lesionado. Madrid prácticamente no lo va a notar. Es cierto que en defensa es mejor que Cornelí, pero que Cornelí está aportando en todos los partidos que está jugando. Y evidentemente más en ataque, porque hay un vídeo maravilloso en Hablando de Madrid y de Piconi. Y 9.200 visitas, chaval. Joder, ¿eh? Voy a dar numerazos. Bueno, sí que es verdad que en Madrid, como decimos, mostró las dos caras. Nada, que muchos jugadores que pueden anotar y que no se notan las bajas como se podía notar el año pasado. Y que ha vuelto Williams 2. Muy bien. Y ha vuelto en defensa, mejora al Chacho claramente. Y el Chacho se está activando, ¿no, mister? Sí, hombre. También necesita un periodo de adaptación. Viene de ser pieza fundamental en Armani y pasa a tener un rol, bueno, pues de generador más que el apartado de notador. Queda un poco apartado porque lo que tiene al lado es mucho. Y ya vemos cómo está el Armani, ¿no? Que está hecho unos zorros en la última posición de la Euroliga. Sí, Messina diciendo que si ese era el problema, que se marchará sin problemas. O sea, que asumiendo ya su despido, incluso sin ser ni media noticia. La verdad es que estos números en ataque, esos 105 puntos, permiten hablar de muchos anotadores. Como Sergi Joule con sus 20 puntos y 4 de 7 en tiros de 3. Musa, 14 puntos. Tavares, 17 puntos, 8 rebotes. Dek, 15. Gesson, 15. Bueno, estos números tan altos en ataque, esta producción atacante del Real Madrid hace hablar de muchos jugadores con dobles dígitos importantes. Bueno, Joule hizo un partidazo. Pero normalmente los que los otros, los otros cuatro no. Bueno, Gesson ya no es tan regular, pero sí que Dek ya está en plan Terminator. Es el todoterreno, posiblemente, el mejor todoterreno de la Euroliga, que hace de todo. Y después, Musa y Tavares no son. Son muy fiables. Un rendimiento muy regular. Nada, mucho más talento exterior. Cuando Gesson ya es necesario que aporte más, va a estar. Y Musa es un jugador, pues, diferencial. Absolutamente diferencial. Madrid pasó de tener un perímetro que, comparándose con el del Barça el año pasado, pues, le faltaba mucho. Pero con los dos fichajes que hizo de Gesson ya y Musa en el 2 y en el 3, pues, ha dado un salto cualitativo espectacular. Absolutamente espectacular. Sí, sí, la verdad es que sí. Por parte de Partizan, para cerrar este partido, míster, Zac Ledei con 20 puntos y 6 existencias. Real Madrid 7-3 en Euroliga, escalando poco a poco esas posiciones que perdió al comienzo de la competición. Y ya se coloca, como decimos, 7-3. Nada, míster, hablamos también un pelín. Tampoco tiene mucha historia, ¿no? Este Betis 75, Real Madrid 73. El Madrid ahogó a Betis en la primera parte y el resto del partido fue, pues, un poco exhibición, con un Pogarier que estuvo muy acertado, con un Chacho que volvió a mostrar, como decimos, que cada vez está más suelto. Williams 2 minutos, aval de minutos, coser minutos. Estos partidos que vienen bien cuando están solucionados al descanso para, bueno, para coger confianza y brindar de minutos y descanso, por cierto, a jugadores como Sergi Jules. Sí, bueno, son los típicos partidos de coser y cantar, ¿no? Exactamente. A coser le tenemos, a cantar todavía no se lo que está. Faena de aliño. Defender bien y ganar el partido. Como siempre decimos, no es tan fácil cambiar el chip de Euroliga a Liga al domingo por la mañana, a un nuevo rival, al posible fichaje que nunca fue posible, pero que se habían inventado de Shannon Evans. un partido también para que Musa no tuviese que llevar tanto el peso del ataque. Me parece que el Real Madrid ya está en velocidad de crucero, le falta la velocidad de crucero de una plantilla como la que tiene. Me parece espectacular y si ya viene el de las pipas, pues me parecería la pera limonera. Yo creo que ya sería la mejor de Europa. Sí, sí, sí. Yo creo que se convierte automáticamente en la mejor plantilla de Europa. Puede pasar de todo. Claro, es el único puesto donde tú puedes decir que el Madrid no tiene un jugador diferencial en la Euroliga. Como tienen tus principales competidores, ¿no? Sí, porque si el Madrid en el 2 pues tiene un Musa, si en el 3 tiene a Dek, incluso Gesso, si en el 4 tiene a Yabuzel, si en el 5 tiene a Tavares, si Puerier no es manco precisamente, pues en el 1 pues sí que no tenía, si el base titular es Wieland Goss, pues es un escalón por debajo de un base diferencial y con Capazzo lo tendría yo creo que sí que el Madrid en ese caso sería para mí la mejor plantilla de Europa y claro, aspirante a todo. Sí, 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 está claro, está claro para... Ya que el partido de ayer fue un poco así truño, ¿no? Podemos ir a la noticia a última hora. Sí, 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 déjame cerrar, déjame cerrar de partida de Betis. Yo no te dejo nada, yo hago nada. Simplemente decir, Chacho y Dek, 10 puntos, los más destacados del Madrid y el más destacado del Betis mismamente, hemos hablado del Sanon Evans, 7-2 en Liga Endesa para el Real Madrid, segundo por detrás del nuevo Tenerife. Vamos al grano, como has dicho tú. Informaba esta tarde, mañana en Estados Unidos, Sam Charania, un fijo de los mercados en NBA y un periodista más que fiable, que los Mavs han cortado a Facu Campacho porque van a llevar a cabo el fichaje del cuatro veces All-Star que Mav Walker, un jugador que, oye, le puede venir muy, pero que muy bien a Dallas Mavericks, se entiende el fichaje y se entiende también que un jugador que carece de protagonismo como Facu Campacho pueda ser cortado. La cosa es, míster, Facu ya tiene su jubilación en NBA, Donchis ha estado contento con su amigo Facu cuatro mesecitos y el Madrid a por el Facu. ¿Todos contentos o...? Bueno, no lleva cuatro meses en Dallas, lleva... Tres, dos. No, menos, ¿eh? Bueno, fue a finales de septiembre yo creo, ¿no? El principio... Lo nuestro duro. Nada. Estaba claro, ¿no? Estaba clarísimo. Papel... Absolutamente residual en unos Dallas que solo ganan cuando Donchis mete más de 30 puntos y de ahí viene este movimiento, ¿no? Necesitan a un jugador que ha sido el estar que ya no es lo que era como es Kemba Walker y Campazo pues ya tiene una medida de seis minutos con un punto nada. absolutamente residual y ahora en caso de confirmarse la noticia que ya lo dan medios muy medio especializados y muy fiables en Estados Unidos... De hecho diría que es oficial ya, ¿eh? Te lo voy a mirar pero diría que es oficial. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, lo damos por hecho en todo caso. Tendría ahora un plazo de 48 horas en que cualquier equipo del NBA lo puede reclamar y en caso de que no lo reclame nadie pues se tiene que venir a Europa pues no creo que quiera ir a jugar a China ni a la Superliga Venezolana. Bueno, mira a Dwight Howard el otro día tirando triples y todo, no sé si lo has visto. Bueno, sí. un medio de información bastante importante de Dallas ha confirmado, sí, ha sacado incluso la nota de prensa que los Dallas Mavericks han anunciado hoy que han waived, o sea, que han cortado al guard Facundo Campasso, o sea, que es oficial. Bueno, pues 48 horas, si en 48 horas no lo reclama ningún equipo del NBA, vendrá para Europa y en Europa yo creo que principalmente por lo que fue Campasso en el Madrid porque Campasso quiere un equipo top de Euroliga y el Madrid lo es y el Madrid quiere un base top en Europa y diferencial y Campasso lo es y porque Campasso lo es Llegado a su pasado aquí Sí, pero no solo por el pasado sino también porque le debe dinero de la cláusula de salida al NBA y yo creo que si viene vendrá al Madrid y en dos días saldremos de dudas porque en dos días ya sabremos si algún equipo del NBA lo reclama que será que será para llevar las toallas como lo reclamó Danas para llevarle la toalla a Donzic para que no se para que no se no le caiga el sudor por la fe para lo único que fue allí para otra cosa para entrenar bueno pues fue para conseguir su pensión ya la ha conseguido a partir de los 45 castaños se empezará a cobrar un buen sueldo y hasta los 45 jugará como Rudy esperemos que si sigue el nivel de Rudy está aquí con nosotros bueno yo creo que condenados a entenderse por muchos motivos y porque Facu aquí sabemos que va a rendir y muy bien de hecho Carlos Sánchez Plath dijo que la intención de los dos era llegar a un acuerdo hasta que salió la oferta de Dallas Maverick esto lo dijo aquí Carlos Sánchez Plath se reactivará ese momento en dos días y ya habremos superado el tema tú lo has superado yo lo claro lo habría superado pero me sacas esta noticia y me vuelvo a ilusionar yo creo que como todo el mundo pues nada mister vamos a contar antes de marcharnos lo que nos viene la semana que viene esta misma semana este partidazo Fenerbahce Real Madrid de la jornada 11 de Euroliga 7 menos cuarto de la tarde viernes el líder contra el líder y ahora mismo equipo que cuidado con el nivel que está dando Nigel Hayes Davies sí 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 muy top top o sea está siendo ahora mismo el mejor jugador de Fenerbahce sí 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 espectacular un Fenerbahce muy coral y que está dejando muy buen papel en Euroliga también Sara no supo sacarle provecho a Nigel Hayes al que sacó al que sacó al que sacó pero del banquillo fue a Nicola Kalinic que ojo a la que se está armando también en Barcelona bueno ya sabemos cómo es Sara con Pesic cuando lo hacía Pesic se armaba gorda o sea que veremos pero Obradovist tampoco es la madre Teresa de Calcuta totalmente totalmente y para terminar la semana la jornada 10 de Liga Endesa Real Madrid-Valencia fuimos a la Fonteta el martes pues el domingo pues ahora vienen a perder a las 6 de la tarde por nada mister ha sido un placer como siempre estar contigo nada otra semanita más de Ramar y Baloncesto que el de fútbol ha parado pero el de Baloncesto no solo no ha parado sino que ha acelerado y ha pegado un acelerón a su temporada así que esperemos a comentar dos victorias esta semana bueno y si no ya sabemos a quién hay que zurrar porque yo soy de chus de siempre pero tú eres un poco anti-JCS sí lo soy lo soy ya sabes que el Madrid es ACS y JCS y con esta con este juego de palabras nos vamos a marchar mister ha sido un placer bueno a la semana que viene chao un saludo crack